Cordiales saludos del Ecuador para el Mundo. Desde Quito, Ecuador, Gabriel Libros, este es su canal. Les agradece por su visita y les va a indicar unos nuevos títulos que me acaban de llegar. Uno de los libros más buscados de Adolfo Hitler, Mi lucha. Otro igual de los más buscados, Metafísica, de Connie Méndez. Metafísica 4 en 1. Parece que este ya le pasé el otro día. La culpa de la vaca para mujeres. Este es uno de los libros más vendidos en nuestra librería. Otro de los más vendidos, Versos de Amor. Los más hermosos versos de amor. Es muy bonito este libro. Tiene a full color. Versos, poemas. Full color. Otro de los más vendidos en mi país, al menos. Cocina ecuatoriana. 103 recetas para deleitarse. Gracias por seguir viendo nuestros videos. Cualquier idea, cualquier comentario que tengan, pues con gusto les estaremos tratando de resolver. Preguntas, comentarios, sugerencias, compartan este video, suscríbanse a mi canal, compartan en las redes sociales, pues les estaré gustoso de poderles servir y ayudar. Bueno, algún libro que necesiten, cuenten conmigo, trataré de conseguirlos al menor costo. Ah, me olvidaba de promocionales, pues tenemos una promoción especial de 3 libros por un dólar. Pasa que tenemos, no tenemos ya lugar donde poner los libros, entonces estamos tratando de sacarle al menor precio posible, que salgan pronto los libros, para tener más espacio. Esta liquidación no la vamos a hacer cada, será mes, dos meses, cada tres meses, dependiendo del lugar, para nuestra bodega, que no haya. Si hay sitio para seguirlos poniendo, pues si no, seguimos sacando del parque. Y los libros que no se venden, pues tenemos que venderlos por libras, por kilos, qué sé yo. Pero de alguna forma tenemos que ir despejando un poco nuestras bodegas. Gusto saludarles y estamos a sus órdenes. Será un placer servirles y atenderles. Felicidades y éxito.